Qué calidad de aportes, qué calidad de sartos, de quiebros, qué calidad animada, de verdad, qué calidad. Impresionante. Bueno, pues el quinto, el jurado ha decidido que el quinto clasificado en el concurso de recortadores, celebrado hoy aquí en Soria, no es otro que Cristian Doras. Fuerte el aplauso para él. A su lado, el jurado ha decidido que el quinto clasificado sea... ¡Date, avance! ¿Has visto? ¡Selvenido al aplauso para él! A su lado, el jurado ha decidido que el quinto clasificado en el concurso de recortadores, celebrado hoy en Soria, al criterio del jurado de su otro, ¿qué? ¡Dani Rubio! ¿Qué me he dicho? Está entre Adrián y el salto. Ahí está. Segundo clasificado. ¡En serio! ¡Sacristán! ¡Vamos allá! ¿Y qué parte del concurso de retornado a la pesada? Pues esto, el que llegara a venir al campo, ¡Adrián López! ¡Adrián López! ¡Adrián López! ¡Adrián López! ¡Adrián López! ¡Lo van a ser hermosas y también se hanido la vida! ¡Desde las fases hasta la hora del DIP, tienen primero, segundo, tercero y cuarto! ¡Todo lo que tiene la ropa es en mi boca! ¡Yo que soy el teatro de mi mamá! ¡De verdad! ¡Sí, señor!